Hola, mi nombre es Alejandro, ellos son Joaquín y Andrés. Nosotros estuvimos 11 años buscando un diagnóstico definitivo a sus problemas. Por desconocimiento de la enfermedad y sus síntomas similares a otros, ellos fueron encuadrados erróneamente como trastorno espectroautista, parálisis cerebral, retraso psicomotor, pero todo esto no llegaba a encontrar la causa del problema. Mientras, se gastaba un montón de dinero y tiempo en estudios de mediana y de alta complejidad. También se agotaban nuestras ganas de seguir buscando ese diagnóstico. En una última instancia, realizamos un mapeo genético y con eso se determinó que ellos poseen un síndrome que se llama Allen-Hernon-Dudley, una enfermedad ultra rara. Ahora nuestros hijos tienen un tratamiento que les va a permitir mejorar su calidad y esperanza de vida. Más del 70% de las enfermedades raras tienen una explicación genética. Por eso la importancia de estandarizar estos estudios para ayudar a un rápido diagnóstico, un correcto tratamiento, una reducción de los costos y menos estrés a la familia.